Música Bonito plan de la viñadora Que se recló Lomita C La llevó con la zona amor Que la boca bonita trae A su buena pistola fue Caballó buena silla par La llevó a su Lomita Par Ese plan de la viñadora Y hasta parece que anda en tu tierra paisano Música Que nos van a seguir No tengas miedo Lomita Ya Y me sobra valor Ya Que la viñadora Ya me piden todo Música Música Adiós mi querida Lupecuá No te volveré a ver No se le cumple a tu padre Vente mi sangre correr Ensíñame mi caballo ya Priéntele bien la silla ya Me despido cantando el son Del gran de la viñadora Fuimos Fuimos los fuimos Cuando parece que venimos Con el bote Música 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 Música